Paparazzi El metro de Barcelona ¿Eh, mi reina? ¿Sanría? Bueno, les dejo que... Vean dónde estamos, señores La Sagrada Familia de Barcelona Qué hermosura de catedral Mira mi mujercita, ya toda emocionadota que ha subido ahora de la línea del metro Mi muchachón dice a ver qué es eso Y mira nosotros aquí, ahora que vamos a ver si podemos entrar Porque hay unas filas, si me dejan con el niño entrar, con prioridad vamos, sin unidad Qué hermosura La Sagrada Familia de Barcelona La Catedral de Gaudí Qué hermosura Todavía en construcción desde hace cientos de años Bueno, cientos, ya hace cien años se parece que está en construcción, ochenta años, no sé Él dejó los planos para cuando se muriera la siguieran construyendo Qué hermoso Hay que hacerse aquí un selfie, ¿no? ¿o qué? Sí, vamos a ponerlo más acá Esperen, vamos a preguntar si podemos entrar sin filas o con prioridad ¡Oh, así que la joya! Sí, vamos a trabajar ¡Sure, gracias! Sports del viernes ¡ Insurance! Segundo nogable Los pensiones Los pensiones Ber venue anecdote Gracias.